Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En este nuevo video les traigo lo que es a cómo quitar el lag de Minecraft Pocket Edition desde la versión 0.13 en adelante. Bueno, que lo primero que tendrán que hacer es irse al navegador de su dispositivo Android e irse al link que les dejaré en la descripción de este video. Después de que se vayan al link, se descargarán la APK que se llama Red Launcher, que es el que ayuda a quitarle todo el lag y acelerar el juego. Bueno, sin nada más que decir, le dan en Download, yo ahí le di accidentalmente un anuncio, malditos anuncios, desaparecerá esa página. Yo ya descargué el archivo, ustedes se les descargará automáticamente. Bueno, yo omitiré este proceso porque ya lo tengo. Luego de haber descargado su APK, se van a ir a la carpeta de descargas. Le damos a que cargue. Se van a ir a la carpeta de descargas. Buscarán la aplicación recién descargada. Yo aquí la tengo tres veces porque por error la descargué tres veces. Pero eso no importa, ustedes le darán Instalar y automáticamente se les instalará la aplicación. Luego de haberse instalado la aplicación, ustedes le darán en Abrir. O si no, se salen de todo y se van al menú y la buscan por sí solos y la ejecutan. Como pueden ver, de verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Me quito el lag, me quito todos los problemas que yo tenía. Y próximamente estaré haciendo un nuevo gameplay de Minecraft. Déjenme en sus comentarios, en la parte de abajo de este video, de qué es lo que quieren que haga. Si quieren que juegue en modo survival o en modo creativo, yo lo haré con gusto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, denle like, suscríbanse, que no cuesta nada. Y si les sirvió, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.